El episodio de Jesús que camina sobre las aguas del lago de Tiberiades, que escuchamos este domingo de agosto, es un ejemplo muy claro de cómo el evangelista Mateo, también como los otros evangelistas, han intentado transmitirnos su teología. Es decir, a través de una narración literaria, el autor quiere darnos a conocer una verdad teológica o de fe que sirva para que la comunidad, para que el discípulo, pues pueda crecer en esa adhesión a la buena noticia de Jesús, a su evangelio. Por eso hay que tener muy en cuenta los elementos que Mateo, pues, ha colocado en esta narración. Empieza, después del episodio de los panes, de la distribución del reparto de los panes, empieza diciendo que Jesús tiene que obligar a los discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, a la otra orilla del lago de Tiberiades. Cada vez que esta expresión, la otra orilla, aparece en los evangelios, también en el evangelio de Mateo, hay que tener en cuenta que se trata del territorio pagano, el territorio, pues, que estaba visto con desprecio y que los judíos, pues, evitaban, de todas las maneras, de tomar contacto o poner pie en esa tierra. Por eso dice el evangelista Mateo que Jesús tiene que obligarlos. Hay como una resistencia a los discípulos, después de ese episodio de los panes y después de ir siguiendo a Jesús, pues, consideran que esta buena noticia está reservada al pueblo de Israel, que esto no tiene nada que ver con la situación de los paganos, que quedan excluidos de todo ello. Jesús quiere romper esta barrera o abrir la mente de los discípulos, liberándolos de ese prejuicio o el prejuicio religioso y racial que no permita la buena noticia de difundirse. Por eso, todo el episodio de esta narración de Jesús que camina sobre las aguas del mar, del lago de Tiberiades, es para explicar de qué manera los discípulos tienen que abrirse a la misión y no tener algún miedo o algún reparo para que esta misión se lleve siempre adelante, en cualquier circunstancia, en cualquier ambiente, en cualquier situación que ellos se irán a encontrar. Cuando Jesús ha despachado a las multitudes, después que ha obligado a los discípulos que salgan en la barca y vayan a la otra orilla, también es importante que el evangelista dice que Jesús salió al monte para orar a solas. Esta oración de Jesús es un elemento indispensable también para entender esta teología de Mateo, porque cuando Jesús se retira para orar, es siempre para pedir al Padre por su grupo, por el grupo de los discípulos, porque los discípulos están en una situación particularmente delicada o porque Jesús se da cuenta de que todavía no están dispuestos a acoger la novedad de su mensaje. Por eso, cuando enseguida, hablando el evangelista de un momento de la jornada caída a la tarde, una expresión que ya ha presentado antes con el episodio de los panes y que ahora repite y que volverá a utilizar en la narración de la última cena, son todas, digamos, imágenes o aspectos que intentan, pues, hacernos, concentrar nuestra atención sobre lo que es realmente el centro de la fe del grupo de discípulos de la comunidad cristiana, que es la Eucaristía. Dice que Jesús seguía solo, rezando, y mientras tanto la barca iba muy lejos de tierra y era maltratada por las olas porque llevaba el viento contrario. La barca, el mar, la otra orilla, son todas imágenes de una comunidad que se tiene que lanzar a la misión, que tiene que superar una serie de barreras, que tiene que abrir horizontes, que tiene que llegar a cualquier rincón de la tierra para anunciar este mensaje. Pero este mensaje se puede anunciar cuando la comunidad está acompañada por un viento favorable, es decir, es empujada por el viento del espíritu, que la va llevando a que esta buena noticia, pues, se vea conocer, se vaya difundiendo por todas las partes de la tierra. El hecho de que el evangelista habla de un viento contrario, quiere decir que hay una fuerza que impide, una resistencia, que no permite que esta misión se realice. Y la resistencia no es otra, que esa, pues, mentalidad cerrada, obstinada de los discípulos, que no quieren entender o que no aceptan, pues, esa propuesta de Jesús, que es una propuesta universal, que se dirige a toda la gente, que no se encierra en un lugar determinado, o no se va a quedar concentrada en un pueblo particular, por importante que sea. Por eso Jesús, entonces, se va a manifestar a esta comunidad que manifiesta y que siente esta incapacidad de llevar a cabo la misión que le ha sido encomendada. Y se va a manifestar en su condición divina. Por eso el evangelista pone a Jesús, pues, andando sobre el mar, sobre las aguas del lago de Tiberiades, y la respuesta de los discípulos es un gran miedo. Se asustaron diciendo que era un fantasma. Jesús tiene que tranquilizarlos, amansarlos, y diciéndoles que tengan ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Es decir, no solamente la misión de los discípulos está como bloqueada, porque no tienen la disponibilidad a llevar esta misión a cualquier parte de la tierra, sobre todo, no tienen ningún interés de anunciar el evangelio a los paganos, por ejemplo. Y tampoco los discípulos han comprendido aún, pues, la calidad de la persona de Jesús. Por eso, cuando Jesús se manifiesta delante de ellos en su condición divina, para la mentalidad bíblica antigua, solamente Dios podía caminar sobre las aguas. El mar, estas corrientes marinas, estas olas, eran vistas como una forma del caos, de aquello que podía, pues, destrozar, ahogar la vida de las personas. Eran fuerzas casi incontrolables. Entonces, solamente Dios tenía el poder de apaciguar y de controlar esas fuerzas caóticas. El hecho de que Mateo ponga esta manifestación de Jesús andando sobre las aguas, es para dar a conocer que en esa persona, en ese hombre que los discípulos conocen como su maestro, en ese hombre se manifiesta, pues, toda la grandeza de la divinidad, la condición divina. Y eso no puede afectarlo tampoco los discípulos. No han comprendido aún la identidad de Jesús, porque para ellos es imposible que en un hombre, en la carne humana, pues, pueda resplandecer la misma condición divina. Esto es lo que entonces el evangelista Mateo quiere hacernos comprender a través de este pasaje. Que cuando se es como Jesús, personas humanas, pero que han dado su vida con toda la intención y la voluntad a favor del mensaje del reino, que han puesto todas las fuerzas para manifestar la calidad de este mensaje, que es la calidad misma del amor del Padre, pues, en esa carne humana, en esa persona humana, resplandece ese mismo amor del Padre, esa condición divina. Y eso permite al discípulo, y permitirá a la comunidad, de poder afrontar cualquier peligro, de poder superar cualquier prueba, de no dejarse condicionar o asustar por ningún tipo de peligro, como en este caso recuerdan las olas del lago que parecían que iban a hacer que los discípulos, pues, se perdieran, se ahogaran. Nada de esto puede impedir la misión de los discípulos cuando en sus personas, pues, se vive la novedad del mensaje de Jesús, se asimila a este mensaje, y se es capaz, pues, de manifestar también esa condición divina, como Jesús nos la ha manifestado. Por eso Jesús ha respuesto de esta manera, al discípulo, yo soy o soy yo. Esta es una expresión típica del Antiguo Testamento, del libro del Éxodo, con la cual Dios se ha manifestado a Moisés. Es decir, en el hombre Jesús se manifiesta, resplandece en la condición divina. Dios mismo, pues, se va a conocer a través de la persona de Jesús. Cuando Pedro quiere también andar sobre las aguas, pensando que esto sea algo posible, como una especie de poder que uno recibe, pero Pedro pone en duda también la identidad de Jesús. Señor, si eres tú, mándame llegar hasta ti andando sobre las aguas, sobre el agua. Jesús lo invita, pero Pedro no consigue hacerlo. Pedro casi que se ahoga, que se hunde, y Jesús tiene que rescatarlo, tiene casi que pescarlo de las aguas. Jesús había invitado a sus discípulos que fueran detrás de ellos para que se convirtieran en pescadores de hombres. En este caso, Pedro tiene que ser pescado por Jesús. Esta es una manera de darnos a conocer, según el evangelista Mateo, que la comunidad de discípulos, representada en este caso por Pedro, no tiene aún la capacidad de llevar a cabo esa misión de ser pescador de hombres. Pedro tiene que ser pescado por Jesús. Porque Pedro cree que esta posibilidad de superar los peligros, los obstáculos, de caminar sobre las aguas, en este sentido figurado, es algo que uno puede recibir desde lo alto como un poder que le viene transmitido. En cambio, Jesús, en su vida, ha demostrado que no es así. Llegar a esta condición divina para cada persona es posible si, como Jesús, ponemos nuestra vida al servicio de los demás, si somos capaces de abrirnos sin ninguna resistencia y sin ningún límite al amor del Padre, si somos capaces, como Jesús, de manifestar siempre la calidad de este amor. Eso nos hace también divinos y eso nos permite, entonces, poder caminar sobre las aguas y poder, como Jesús, realizar esa misión de dar a conocer a todos, pues, la buena noticia del reino. Pedro tendrá que ser pescado, pero al final los discípulos reconocerán a Jesús como Hijo de Dios. Finalmente sus ojos se abren y finalmente estarán capaces de llevar adelante esa misión de proclamar en toda la tierra la buena noticia del Evangelio, es decir, que podemos mantener y que podemos llegar a ser una sola cosa con el Padre, que podemos en nuestra persona humana dar a conocer la riqueza de su amor. Eso nos hace divinos como Jesús lo es y eso nos permite de afrontar cualquier peligro, de poder caminar sobre las aguas, cualquier situación difícil o peligrosa, nada puede hundirnos, podemos salir adelante porque el viento será un viento favorable, será el viento del Espíritu que nos empuja a dar a conocer la riqueza de este amor.